¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, Elizabeth se colgó de aquí y le dejó esta cara. Albert, al ver esa escena, porque él, o sea, sí se fue con sus amiguitas, pero pues nada, no pasó nada malo. O sea, Albert era un buen hombre. Al ver el trauma y al ver que le dejaron la cara de que se fuera con sus amiguitas, él también se suicidó. Y, bueno, se quedó aquí abajo de esta alfombra. Obviamente no se puede ver el cadáver de Albert porque en Poblado Picados no podemos destruir las casas, pero, bueno, ellos venían aquí todas las noches. Como ven, siempre hay dos sillas. Era una buena familia. Tenían aquí su estufa o su chimenea, perdón. Obviamente también le quitaron las manecillas al reloj porque no querían que nadie se enterara a qué hora fueron los asesinatos de... Ellos mismos fue un suicidio, no fue exactamente un asesinato. Mensaje subliminal número 2. La cabeza de malcontento. Ustedes saben que malcontento es como el diablo de Fortnite. Y, bueno, aquí obviamente podemos ver su cabeza. Podemos ver que es su cabeza. O sea, muchos dirán que es una cabeza de cabra, pero no. Es la cabeza de malcontento. Este pueblo, como todos saben, está poseído. Es un pueblo fantasma más que nada. Hay cosas, hay cosas. Se empieza a poner más interesante. Se empieza a poner más perturbador. Pero poner la cabeza ahí enfrente de la entrada es que... Pues tú vienes acá en la pura buena onda. O sea, tú vienes acá caminando normal. ¡Uh! ¡Un nuevo pueblo! Estoy empoblado, picados. No puedo esperar a conocer a todos mis nuevos amigos. Y ¡pum! Antes, cuando cruzas esta línea, ya estás poseído así. No poseído, poseído. No poseído, poseído. Número 3. El oro poseído. En esta pequeña cabañita en las afueras del poblado. Vemos que tenemos este lugar con esta cabeza de un demonio muerto. Obviamente, si entramos aquí, podemos encontrar un cofre. Y todas estas bolsas de oro poseído. Dicen que si tocas este oro, es prácticamente tu sentencia de muerte. Tendrás juventud eterna, pero también tendrás estupidez eterna. O sea, si tú agarras el oro, obtienes juventud eterna. Pero, a la vez, tu cerebro se pudre. Y, pues, ya te quedas todo idiota. Así que, podría ser el oro poseído o el oro de la estupidez. Hay gente que tomó el oro y decidió vivir una vida entera de estupidez. Así que, pues, les recomiendo que no. O sea, con una moneda que agarres ya quedaste así estupido. Después, obviamente aquí te ponen una lápida con tu nombre. O sea, aquí dice tu nombre. Y abajo dice, murió por causas de estupidez extrema que hizo que se suicidara. O sea, te da juventud eterna, pero no inmortal. O sea, si tú te quieres meter un balazo porque ya no aguantas la estupidez. Pues, ahí está. Ya te hicieron tu tumba. Te la puedes llevar a tu casa. Y, bueno, aquí está la pala también. Para que te entierres a ti mismo. Número 4. El asesinato de la mesa. En esta parte de Poblado Picado, ya casi saliendo de la zona, podemos encontrar esta mesa de pócar. Y vemos que aquí hubo un asesinato. El asesino se llama el asesino del reloj. Cada que el asesino del reloj portátil mata a una víctima, deja su reloj aquí. Como muestra, como una firma de que ahí estuvo él. Y que mató a uno más. Vemos que estas cartas tienen sangre. Los naipes, creo que son naipes. Pero, bueno. Esas cartas, eso rojo. Eso rojo es sangre. También estas fichas es sangre. O sea, las fichas son blancas. Pero cuando el asesino te mata, te mete las fichas en los ojos. Y, obviamente, pues, quedan rojas. Y estas tarjetas, pues, ya las pinta también con tu sangre. Es bastante perturbador. Vemos que aquí hubo resistencia. Porque aquí estaba sentado. O sea, imagínense, aquí estaba sentado este sujeto. Su amigo estaba. No, 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 no me mates. No me mates. Entonces, le enterró un tarro de cerveza en la boca. Y así lo mató. Mensaje subliminal número 5. El accidente misterioso. En esta parte, en las afueras del mapa, también en las afueras del mapa, la mayoría lo vamos a encontrar casi saliendo. Es donde se esconden estos mensajes. Bueno, aquí podemos ver esta carroza. Esta carroza que fue derribada por un demonio en la antigüedad. Obviamente, este demonio, pues, ya se volvió viejo y se murió. Porque, pues, quería decir, oh, sí, maté a un sujeto. Aquí podemos ver que un ciudadano, un aldeano que lo conocían como el aldeano, el indio, el indio Tokini. Más que nada se llamaba indio Tokini. Ese indio iba, venía a visitar al pueblo, venía a buscar trabajo y ¡pum! Se le aparece el demonio de la tierra y ya se cayó su carroza. Vemos que aquí hay manchas de sangre. Aquí ya está la sangre de... Que no sé exactamente cómo se exparció la sangre si él iba adentro. Después de su muerte, el indio Tokini se convirtió en un fantasma y aterra a toda la gente a las 3 de la mañana. Mensaje número 6. El asesinato del campamento. Aquí en las afueras de Poblado Picados podemos encontrar este campamento, estas tres casas de campaña. Que, bueno, si por si no lo saben, le pertenecían a tres ladrones. Aquí murieron tres ladrones que estaban un día en la noche a las 3 de la mañana planeando cómo iban a robar el banco de Poblado Picados. Incluso aquí tenían su fogata. Pero, bueno, mientras ellos estaban en todo esto de la aplanación, llegó una llama asesina y les comió la cabeza. Y, bueno, obviamente, pues los mató instantáneamente porque cuando te comen la cabeza, pues dejas de respirar. Entonces, bueno, aquí podemos ver que quedaron las botas del jefe. Aquí quedaron, pues, sus botas. Fue lo único que quedó de todos. Los demás, pues, no dejaron rastro. Y realmente no hay nombres porque cuando encontraron estos cuerpos, sus caras estaban desfiguradas. Con muchas mordidas de llama. Entonces, bueno, esto es como una señal. O sea, esta fogata. O sea, si prendes esta fogata, yo no lo voy a hacer. Pero si la prendes, obviamente, eres poseído por estos tres cuerpos. Te salen tres cabezas de llama. Y, bueno, te conviertes en un completo monstruo. Como digo, yo no lo voy a prender porque no quiero acabar poseído. Pero ustedes son bienvenidos a prender la fogata cuando quieran. Y, bueno, esto es un mensaje oculto porque cuando la prendes sale fuego. Sale una llama. Entonces, esto te quiere decir que te conviertes en llama por una llama. Que es así como que es lo mismo pero no es igual. Entonces, bueno, bastante trágica la muerte. Digo, eran ladrones, iban a robar el banco. Pero, ¿por qué nadie merece morir así? Número 7. El cementerio maldito. Aquí, a las afueras de la ciudad, en otra de las afueras de Poblado Picados, podemos encontrar todas estas tumbas, estas lápidas. Aquí están enterrados, obviamente, todos los cuerpos. Aquí debería estar el cuerpo de Elizabeth. Ahí están los cuerpos de los tres ladrones. Y, bueno, hay un montón de otros cuerpos. De toda la gente asesinada. El asesino del reloj, todo eso. Pero, bueno, algo perturbador pasa a las 3 de la mañana. Todo pasa a las 3 de la mañana. A las 4, 5, a las 2 de la mañana. No, no, a esa hora no pasa nada. A las 3 exactamente. Bueno, dicen que si llegas a este cementerio a las 3 de la mañana, vas a encontrar tu nombre escrito en todas las lápidas. Por ejemplo, aquí dice... Astegol se murió de hambre. Y aquí también dice Astegol, también se murió. Se murió atropellado. O sea, todas las muertes posibles. Aquí se murió por sobredosis. Bueno, vas a encontrar tu nombre. Y me preguntan, ¿cómo estás enterrado en todas las tumbas al mismo tiempo? Y es porque, pues prácticamente, digamos, ahí están tus brazos. Ahí están tus piernas. Aquí está tu cabeza. Y aquí está tu otro cacho de cabeza. Porque tu cabeza la cortan en dos mitades. Y bueno, es todo lo que... Estás enterrado, sí. Y si me preguntan, ¿por qué estoy vivo en este momento? Es porque, en realidad, cuando entras a este cementerio, tú te conviertes en un fantasma. Número 8. La cárcel de la muerte. Aquí, afuera de las afueras de Poblado Picados, casi saliendo del pueblo, podemos encontrar esta cárcel. Pero esta cárcel no era cualquier cárcel. Esta cárcel se hizo para los peores criminales que pisaron el viejo oeste de Fortnite. Aquí podemos cerrar la puerta. Y bueno, vemos que pasó una tragedia. Porque quiero enseñarles esto. Vean que todas las celdas tenían armas. Ahí habían balas. Aquí estaba ese futurista rifle. Y bueno, estaba ahí esa cama con paja. O sea, los delincuentes dormían en pajas. Bueno, en esta zona está la parte más perturbadora de la cárcel. Ya que los criminales delincuentes eran obligados a pegarle a esta piedra por el resto de la eternidad. Como saben, estas piedras son indestructibles. Así que nunca podían romperlas. Y tenían que estarle pegando la piedra para siempre. Un día, los delincuentes decidieron dejar de pegarle a la piedra y escapar por esta rampa convenientemente acomodada arriba de otra piedra. Los delincuentes saltaron. Y justo cuando iban a brincar hacia su libertad encontraron, bueno, ya habían hecho estas pajas con las pajas de su cama. Ya que iban a saltar a su libertad ¡Pum! Le dispararon a uno de sus amigos. Y bueno, los otros delincuentes eran cuatro delincuentes. Uno se murió. Y los otros se escondieron en estos barriles para siempre. Obviamente, se murieron, porque se murieron de asfixia. Así que adentro de estos barriles, pues hay delincuentes muertos. Incluso si te pones cerca, se puede escuchar su voz. Ah, señor delincuente, ¿está ahí adentro? Sí. Lárgate de aquí. O te mato. Ok. Mensaje subliminal número 9. El cuarto del fantasma del futuro. En este lugar de Neopicados, en una de las últimas casas, podemos ver que aquí tenemos el laboratorio secreto de un científico loco. Este lugar le pertenecía a un científico loco que, bueno, él creaba unas sustancias y se las inyectaba en los ojos a las personas que secuestraba para convertirlas en estas bestias mutantes. Incluso este... El hombre lobo de Fortnite salió de estos experimentos. Y bueno, si me dicen por qué, porque este científico era del futuro, bueno, si nos vamos en este mueble, podemos ver que están estas suelas. Aquí tenemos esta huella de esta pisada que es bastante futurista. Estos zapatos no existían en el viejo oeste. Antes solamente se usaban botas. Pero aquí estamos viendo una suela completamente hecha de caucho. Aquí hay otras marcas de suela. Él marcó estas suelas para recordar que él era del futuro y no quedar en un vórtice en el pasado y perder su conciencia. Y estaba loco. De hecho, creo que eso lo volvió loco eventualmente. Pero bueno, él, pues, tenía todas estas tumbas, tenía estas lápidas para la gente que moría. Estaba listo. O sea, este científico ocultaba sus experimentos haciendo pensar que él era una persona del bien y que hacía lápidas para la gente que moría. Pero no. Estas lápidas eran solo para sus asesinatos. Así que, bueno, dicen que, como todo, siempre se te aparece en la noche y te intenta inyectar los ojos. Y finalmente, mensaje subliminal número 10. La carta de suicidio de Frank. En el hotel, en el segundo piso del hotel, aquí podemos ver que estamos en el hotel. En este cuarto, este era el cuarto de Frank. Frank, o no, no realmente. Frank vivía en su casa, pero, pues, se vino a suicidar a este hotel. Y, bueno, vemos que aquí está la carta. De hecho, dicen que el cuerpo de Frank sigue aquí, solo que, pues, no podemos quitar la cama. Pues, ahí está su cuerpo. Y esa cocida, no tengo idea que sea, pero me imagino que es bastante subliminal. Como lo saben, Frank se llamaba Frank Slurp. Que, bueno, en inglés esta cosa se llama Slurp Juice. Frank es el creador de, pues, de estos sorbetes. Estos sorbetes se suponen que te dan vida eterna. Y, bueno, Frank, al parecer, estaba harto de ya tener vida eterna porque ya tenía secuelas de usar tanto sorbete. Así que nos escribió esta carta de suicidio que dice lo siguiente. Para mis amigos y mi familia. Discúlpenme. Pero ahora solo soy un hombre viejo, enfermo y drogadicto. Un hombre que necesita tomar muchos sorbetes al día para sobrevivir. El efecto del último sorbete que tomé terminará pronto. He decidido no continuar con esta mentira de la vida eterna. Ya que siempre he sido un ser infinito. Además, ya estoy aburrido de vivir en este maldito pueblo lleno de muerte. Ahora, soy un hombre libre. Hasta pronto. Frank. Y, bueno, pues, después de eso, Frank, pues, dejó aquí, pues, un poco de... Pues, del sorbete, ¿no? Aquí que lo dejó. Después alguien encontró esta muestra y mejoraron la fórmula. Y hicieron lo que... Pues, ese es el bidón de plasma, ¿no? Este que yo tengo acá. O sea... Ah, no, no lo puedo usar. Bueno, pues, mejoraron la fórmula con el bidón de plasma y... Y, pues, fue increíble. Te da vida eterna también y te descudo. Pero debemos agradecerle a Frank por el sorbete. Pero, bueno, pues, eso sería todo por los mensajes subliminales. Empoblado, picado. Si quieren que vaya a otra ciudad, déjenmelo en los comentarios. Y vamos a investigar otra ciudad. Y... Pues, nada más, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Gracias por ver este video. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete!